Cuando me pierdo en la viña, al pago y su carretas, yo soy la feliz violeta, el viento me desalgué. Así que poco a poco aprendo lo que es mancera y arado, a rompes, anjo y gloriado, bolillo que está tejiendo, la piedra que está moliendo, siembra porque poda y trilla, en pared corta y vendimia, ya sé lo que es la cizaña, y cuando me hace esta araña, carcome la manzanilla, aprendo a bailar la cueca, toco vivo el improviso, descuero con la cuchillo, ya le doy vuelta la rueca, como una gallina clueca, saco mi linda parvada, y en la canela caldeado, dorado de joltiguito, y amarillo, botecito, nadie me da la pena. Así que poco a poco aprendo lo que es mancera y arado, a rompes, anjo y gloriado, bolillo que está tejiendo, la piedra que está moliendo, siembra porque poda y trilla, en pared corta y vendimia, ya sé lo que es la cizaña, y cuando me hace esta araña, carcome la manzanilla, aprendo a bailar la cueca, toco vivo el improviso, descuero con la cuchilla, ya le doy vuelta la rueca, como una gallina clueca, saco mi linda parvada, y en la canela caldeado, dorado de joltiguito, y amarillo, botecito, nadie me van a apelar. Así poco a poco aprendo lo que es mancera y arado, a rompes, anjo y gloriado, bolillo que está tejiendo, la piedra que está en paz, la piedra que está tejiendo, a rompes, anjo y gloriado, bolillo que está tejiendo, en pared corta y vendimia, ya sé lo que es la cizaña, y cuando me hace esta araña, carcome la manzanilla, y cuando me hace esta araña, carcome la manzanilla, y cuando me hace esta araña, carcome la manzanilla. Y empiezo a amar la guitarra y donde siento una farra, ahí aprendo una canción. Gracias.